Somos preciosas, baila por amor, baila por vivir. Este sábado 25 de noviembre dieron inicio los 16 días de activismo contra la violencia de género para concientizar a los diferentes sectores de la sociedad sobre la problemática que representa este fenómeno. El Instituto Municipal de la Mujer aperturó esta serie de actividades con un baile en la Plaza de la República, cuya canción habla de amar, respetar y valorar a la mujer. Y en el que participaron desde niñas, mujeres y hombres. La directora de la paramunicipal, Judith Ornelas, dijo que desafortunadamente, Mazatlán es el segundo municipio más violento de Sinaloa en ataque a mujeres al tener un registro de 14 feminicidios. Tenemos que llevar acciones o actividades que motiven, que hagan este llamado para las sociedades, para el gobierno de que debe determinar esta violencia. Nosotros como instituto no podemos atender feminicidios, pero sí podemos prevenir, sensibilizar a las personas y concientizar de los hechos tan lamentables que se han estado presentando. Como ustedes saben, somos el segundo municipio más violento. Llevamos 14 feminicidios en lo que va del año y yo creo que es tiempo de decir basta. Basta que los hombres, que son los que están asesinando a las mujeres, sepan que ellas no están solas, que hay quienes las apoyan y que les dan todo el respaldo cuando ellas tienen una situación de este tipo. Dijo que en total suman 850 casos detectados de violencia hacia el género femenino de enero a octubre en este 2017. Donde la principal violencia que se ejerce es la psicológica, pero de la psicológica puede emanar un suicidio. Es un suicidio y nosotros estamos trabajando en coordinación con diferentes instituciones para fortalecerlas, para apoyarla con sus estudios, que se preparen en algún oficio, con la bolsa de trabajo, con el emprendimiento. Entonces, esas son acciones que estamos realizando en conjunto con todas las dependencias. Se suma el INJU, se suma el DIF y todas para hacer un llamado y tratar de poner fin a la violencia contra las mujeres. Durante las actividades conmemorativas por el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, se tendrán bailes, concursos de pintura sobre la igualdad de género, fotografías, obras de teatro, entre otras. Concluyendo con la caminata naranja por una vida libre de violencia el día 10 de diciembre, fecha en la que se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Con imágenes y la edición de Carlos Castillo, las noticias, TVP, Paloma Gutiérrez.